Montelongo, bienvenido. Buenos días. Opa, vino poesía. Buenos días para todos. Y quiero decirles que hay una chica que es igual, pero distinta a las demás. Si es igual como es distinta a las demás, la veo todas las noches por la playa a pasear. Por la playa. Y no sé de dónde viene, y no sé, y no sé, y no sé, y no sé la letra. ¿A dónde va? ¡Qué buena canción! Hace tiempo que sueño con ella. Opa. Y solo sé que se llama Noelia. ¡Oh! Hace tiempo que vivo con ella. Y solo sé que se llama Noelia. Noelia, 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 Noelia. Noelia, 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 Noelia. Yo quiero hablarle de mi amor. Pero ella da la espalda y se va. Parece que me va a llamar. Me va a llamar. Y luego. Y luego huye sin hablar. Hace tiempo que sueño con ella. Y solo sé que se llama Noelia Hace tiempo que vivo con ella Y solo sé que se llama Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia ¡Bravo! ¡Bravo! La canción se llama Silvana ¡Qué tremendo! Un gran abrazo, ¿sabés para quién? ¿Vos lo conocés? ¿Vos lo conocés, Coco? ¿Para Noelia? Para Arturo Irigoitía de Mercedes Que nos está mirando Y ¿sabés cómo es la parte? Este tema la rompe, la parte del medio La saca del estadio el Arturo ¡Qué tremendo! Arturo Irigoitía Pongan ahí en Google ¡Un crack! Pongan Arturo Irigoitía, Noelia Y van a ver ahí el video Todo excelente Sí Un gran abrazo, maestro Es hincha del programa Nos mira todos los días, eh Arturo Irigoitía Gran cantante de Mercedes Un ídolo para ti Elé Sí, señores, bueno El enamorado indeciso ¿Eh? La canción esta se llama El enamorado indeciso 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 Ayer se reunió con todo el mundo En la calle Po Para cerrar todos los acuerdos No vayan a creer que están hablando de puestos Ni nada de eso No, no Todas cosas programáticas Todas cosas programáticas La calle Po Con uno de los que se reunió Fue con Mieres Y recibió condiciones ¿De qué? Mieres dice que El cuquito le dijo a Mieres Bueno, ¿cuáles son tus condiciones, Pablo? Y ahí Mieres arrancó Bueno, queremos que se combata la delincuencia En eso lo negociamos Que aumenten las jubilaciones Y que nos den el Ministerio de Turismo Bueno, y ahora Y ahora decime las condiciones Y ahora decime las condiciones Según los votos que obtuviste, Pablo Bueno, un café con lecho y una media luna Es igual a Lugano Mieres es igual a Lugano, ¿viste? Sí, sí, sí Bueno, sí Es medio parecido, ¿verdad? Bueno, Manini, ¿saben qué Ministerio pidió? ¿Qué? Manini espera participar en el Ministerio del Área Social Como el Mides Dijo él Imaginate Todos los socios Los asistentes sociales Eso que tiene el Mides Todos Bueno, lagartija, lagartija Se terminó el recreo Se terminó el recreo Todos los psicólogos ahí parados En los refugios Imaginate a las 6 de la mañana Todos los tipos a la... Ah, el pie de la cama Se terminó el recreo Afeitarse, barbudo comunista Afeitarse Le corta el pelo a todos Ahí en el Mides ¿Sabes lo que es? No queda un peludo piojoso de esos Pero... Ni a 40 cuadras Mate En la hora de descanso Se terminó el recreo Bueno, los niños lo odian a Manini ¿Por qué? Por eso, porque dice Se terminó el recreo Se terminó Mi hija de 8 está... Cada vez que lo escucha dice ¿Por qué dice que se terminó el recreo caliente? Enojadísima Tremendo Bueno, César Vega Electo diputado por el PERI Bien, César ¿Saben lo que hizo? Bien Anuló su voto propio Por descuido Votó otro departamento Votó mal Votó mal Fue a votar No había llevado la lista No estaba la lista de él ahí Y dijo En la mochila tengo una lista Pero la lista que puso Después se acordó Que podía ser de canelones Entonces Anuló su voto ¿No? Tanto hablar de la chacra Y de lo que planta Que se mimetizó con los zapallos Vos Si no tenías la lista ¿Sabes lo que podías haber hecho? ¿Qué? Ponía una hoja de lechuga Y ahí todo el mundo se da cuenta Que era un voto para el PERI Para mí lo hace para sobrar a Salle Viste Mirá Dice Todavía que anulo el voto entro Boni así Viste que lo pelea ¿No? Bueno José Mujica se mete de lleno en la campaña ¿Eh? Se terminó en las medias tintas Lo mandaron llamar a Mujica ¿Eh? Lo mandaron llamar a Lucía A Mujica Este dijo Estoy preocupado Estoy preocupado Pero no desesperado Y ahora me voy a poner la campaña del hombro Dijo Lo que voy a hacer ahora Será recorrer el país Y hablar Claro Ah no, porque hasta ahora ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué estabas en Miami Andando en un yate? Andaba mal de los garrones Mostró ahí Sí, sí, sí Que tenía un problemita ahí Y a Orsi ¿Vio? Tremendo Y a Orsi también llamaron Sí, sí, sí Está el jefe de campaña ahora del frente Viste quien es el de Cámara Celeste ¿Eh? Orsi No, no Orsi 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 Ah, este es Orsi Claro Orpi Viene la vez Bueno Respecto al tema seguridad Mujica subrayó Que es un tema central Hay que darle pelota Al tema seguridad El que no le de pelota es un abombado Y ahí saltó el bicho No me digas abombado Pepe No me digas abombado La culpa en el ministerio No podía jugar al fútbol llamando ¿Sabías? ¿Por? Y porque siempre le gritaban Orsi Y decía No, no estoy adelantado Orsi Pero es bueno No, no, no Orsi No, no Edus No te vayas No se enoje Orsi No, no es Él escuchaba a Orsi Y decía No lo explique No lo explique Porque es peor Claro Porque él Lo que pasa es que lo decía en inglés Muy bueno Mirá, lo saco y el otro Le voy de vacaciones, eh Orsi es en inglés Por favor Ah, dijeron todo que sí Silencio Bueno, el ex senador colorado Eduardo H. ¿Se acuerdan quién es? Que fue presidente nacional Sí Eduardo H. tildó a Talvi ¿De qué? De zurdito que juega la política ¿Cómo? Eduardo H. que es presidente nacional Y Dancap fue, eh Y bueno, y es colorado por supuesto Y dijo ¿Cómo voy a votar a un tipo que Que pidió que los colorados conservadores y de derecha Votemos en otro partido? Y ahora voy a hacer una adivinanza ¿A quién votó H? A partido de los trabajadores Opción 1 Unidad popular Opción 2 Cabildo abierto Opción 3 Ay, qué difícil Y ahí salió Talvi Caliente también Y le dijo ¿Quién es el que dice que yo ando jugando a la política? H. no me suena ¡Buena! Excelente Esto es muy fuerte, chicos Ojo a la gente que es sensible La gente que tiene problemas coronarios Coronarios Upa, atención En las coronas Y eso Increíble imagen de delfines Drogándose con veneno de pez globo ¿Qué? No No Andá, pez globo Gordo globo Escuchá Eh, ahí salió Manini ¿Qué? Que se termine el recreo Cada vez está mejor, eh Cada vez sale mejor Manini, eh Lo hace 200, 300 veces y va asomando Sí, sí, sí Que se termine el recreo Nosotros vamos a eliminar los ninis Los que no estudian ni trabajan Estoy arrimando Bueno, la cuestión es que los delfines se drogan con el veneno que tira el pez globo Y además ves a los delfines, el pez globo tira un veneno O sea, se drogan Claro Les causa un efecto Cuando el pez globo se asusta para defenderse No sé qué segrega eso Claro Y eso es tóxico Entonces los delfines lo agarran al pez globo Van 3, 4 delfines, lo agarran con la boca No le hacen nada, le hacen, lo zarandean para que tire coso No, no Y están todos atrás así No, no te puedo Qué disparate No te das cuenta No razones ¿Me entendés? No Claro Es tan divertido vivir haciendo pavadas No puedes confiarme en los delfines vos Hasta los delfines se empichicatean No se puede creer Vos llevas a los niños ahí al acuario Mirá el delfín, qué lindo Y el delfín está empichicateado Con razón está todo el día haciendo pavadas Digo, una pelotita, qué querés Así cualquiera va a laburar, delfín Vení a laburar 12 horas de cara como hacemos nosotros acá No le digo el caso tuyo, Facu, pero digo el caso roto de los compañeros Igual nadie te va a decir nada, Facu Porque 3, 4 grapas por día a las 8 de la mañana no te hacen nada Claro Andá, delfín Próximamente pez globo en su farmacia, ¿no? El pez globo Ah, claro, va el falopelo Vos, dame un pez globo Hay que legalizar el pez globo Claro No, legalizar el pez globo Vamos a votar Y que lo venda en la farmacia, loco La legalización del pez globo Ve la pastilla esa con omega 3 que tiene gusto a pescado Que te venda con pez globo Por Dios Madre enojada al descubrir que su hija rompió su cama Después de intimar con novio ocasional Le rompió la cama y encima con novio ocasional Es una cosa, pero por novio nuevo no ¿Le rompió la cama la madre o la de ella? La de la madre Atención, se nos está desarmando morticia, eh De la risa Nicole, una australiana de 54 años Descubrió que su hija, Reanon Le rompió la cama teniendo relaciones íntimas con un novio ocasional Y le exige que le pague 1500 dólares por una cama nueva No, no Los amantes quebraron varios listones de la parrilla Rompieron varios listones de la cama y no los pagaron ¿Están de listones? Muy bueno No Le la rompió así, porque sabe Pero a más me encanta lo del novio ocasional O sea, lo que le enoja es el novio ocasional En realidad ¿Sabés cómo fue? En realidad la parrilla ya estaba rota No Y la madre le hizo creer a la hija que la rompió ella para cobrársela Es decir, le hizo una cama ¡Muy bueno! Una vez me pasó, me pasó a mí Teniendo relaciones íntimas coitales No Este... Para que le rompió la cama a sus padres Ojo, no con las maderas de la cama ¿Qué pasó? Rompí el piso, terminé en el piso de abajo Chau chicas, anótense Cualquier cosa, nos vemos el 14 de noviembre porque voy a estar en el espectáculo de Marcel Quiroglian, el Gordo Globo, en el movie El 14 de noviembre, va a estar Montelongo también ahí chicas, así que pueden ir ahí y allí las voy anotando para cualquier relación ocasional ¡Ah! Está pillada, está garantizada porque viven apuntando a funciones Y ahí cierra la llave porque ya no tiene más fechas, o sea que no dejen, ah, después va a agregar una más No, no, no hay más fechas en el movie, así que... Es la última ¿Cómo está el mono de con la música? Los compañeritos que no fueron... ¿Eh? No tengo que decirlo, el mono despegado con la música de la música Anda bien, ayer lo extrañamos, allí estaba el mono Eso es el cagüete, el cagüete ¡Upa! ¿Ayer no estuvo? Se notó, ¿eh? Bueno, juicio Bueno, atención, hoy es Noche de Halloween Opa ¿Cómo los festejan?